Hola, ¿cómo se llama usted? Me llamo Uniji Ganko. ¿Cuáles son sus funciones en el colegio? Yo soy profesor de Historia y Geografía. ¿Cuáles son las asignaturas que usted enseñó? Enseñó la Historia y la Geografía, pero también la educación cívica. ¿Por qué usted eligió esta profesión? Bueno, elige esta profesión porque desde siempre me gusta mucho la Historia y también la Geografía y porque quería trabajar con los jóvenes, los alumnos, desde siempre. ¿Qué le gusta más en su profesión? Lo que me gusta más es trabajar con los jóvenes y también transmitir mi afición por la Historia y la Geografía. ¿Cuántos años hace que está en este colegio? Estoy en este colegio desde 5 años, creo, y enseño desde 16 años. ¿Se acuerda de su primer día en esta colegio? No me recuerdo mucho el primer día, pero me parece que fue en el año 2011, al final de junio, voy en este colegio y me recuerdo que hacía buen tiempo. Yo no he visto a los alumnos, pero he encontrado a los profesores y estaba bueno. ¿Nunca se ha arrepentido de haber energido esta profesión? No, nunca. Lo que prefiero es la antigüedad y la antigüedad. No es difícil, lo que es desagradable es la colección de las copias, pero si no, no es difícil ese trabajo. ¿Cuál es su periódico histórico preferido? Lo que prefiero es la antigüedad y precisamente la época romana, pero me gusta también la Edad Media. ¿Qué países han visitado ya? He visitado algunos países. En América del Sur he visitado Chile, Bolivia, Perú. En América del Norte he visitado el Canadá. Y en julio voy a visitar Cuba. Y en Europa he visitado el Reino Unido, España, Irlanda, Italia, Bélgica. Y en América, Luxemburgo, Alemania, Polonia, República Tcheca, Grecia y también Turquía. Y eso. ¡Adiós!